No volvemos a la moda en un ratito, porque quedé agotado. Ay, Dios, no puedo más. Guerra de celulares. Guerra de celulares. Mal. Ay, quiero saber eso. Se pudrió. Acá está todo mal entre dos personas. No me pidan, Luz de Nancy Pazos ahora. Chicos, cálmense un poquito. Ah, eso me hubiera gustado. Están llegando. ¿Qué pasó con los celulares? ¿Se pelean por los celulares? ¿Por qué? No, no peleé ahí. Creo yo que un malentendido... Cierta persona mandó una carta de documento exigiendo poder entrar su celular a una clínica. ¿Por qué se lo habrían prohibido? Tres personas mandaron carta de documento. Ah, me imagino. Tres cartas de documento. Sí. ¿A una clínica? ¿A una clínica? ¿Piquiátrica? ¿Qué? ¿Piquiátrica? No. 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 ¿A una clínica? No es psiquiátrica, pero es de rehabilitación. De rehabilitación. Ya sabemos para dónde estamos yendo. Estamos hablando de Jorge Lanata. De Jorge Lanata. Y la guerra de sus mujeres, ahora por los celulares también. La clínica decidió que nadie entre con celular al cuarto de Jorge, porque como ya salieron fotos de las manos y determinadas partes del cuerpo, y la clínica no es amiga de mediatizar todo esto, prohibió que cualquier persona, hasta los médicos que entren a asistir a Jorge o a verlo o a la visita, tienen que entrar sin celular. Hay una canastita en la puerta y todo el mundo... Bueno, es lógico. ...depositar... Está muy bien. Para qué hay una celulada. Es para proteger la privacidad de Jorge Lanata. Por supuesto. Me parece genial. Los únicos que pueden tener celular por el tema de emergencia son los enfermeros. O sea, ni las mujeres, ni las hijas, ni nadie. Ni el cristal, ni nada. O sea, ellos tienen registrados quienes tienen teléfonos. Si pasa algo, ya saben. Pero Sara, Bárbara y Lola, supongo que Lola, a través de su madre, porque es chica, no me imagino que haya mandado la carta documento, están como enojadas porque creen que la que lo prohibió es Elvita y que ella entraría con celular. Hoy le pregunté a Elvita, me dijo, yo dejo el teléfono en la puerta en la canastita y ellas tres mandaron carta documento por el derecho a estar con su celular encima por una emergencia. Ah, para poder entrar con celular. Pabada, que si vas a entrar a ver a un tipo que es en este momento la emergencia mayor que tenés en la vida. Bueno, pero por ahí le quieren, parale, si le quieren pasar audios o mostrar algún video, no pueden entrar con el celular. No están en condiciones de recibir audios de Ine de Verde Videos. O sacarse fotos. O poner música, ponerle. No hay evolución. Y en las clínicas estas de rehabilitación, sobre todo neurológica, tienen bastantes... Sí, rigurosas. Son rigurosas con este tipo de cosas. Y como ya vieron que hay una cuestión mediática y que hay imágenes y que hay fotos, lo habrían prohibido y ellas mandaron carta documento. No, aparte es una buena manera de controlar quiénes entran con teléfono para saber si una foto se filtra, quién puede haber sido. Claro, para mí es una muy buena manera de decir, bueno, ya sabemos dónde se dio la foto. Tiene este, este y este. Los únicos que pueden son los enfermeros. Si pasó algo, la culpa es del enfermero. Claro, ya está. Porque ya sabemos cómo es esto. Está bien eso, ¿eh? Está bien. Bueno, no está mal. Detectan quién fue el culpable y si se filtra algo. Y en el fondo, igual no se filtró nada, ¿eh? El que puede entrar, sí. ¿En dónde se cuida? Sí, claro. Bueno, en la internación del italiano no se filtró nada. No se filtró nada. Se publicaron fotos. Sí, la de la mano, pero bueno, no, mano. Pero eso fue voluntario de la familia. Esta nueva clínica se ve que quiso evitar todo esto. Pero lo de la mano fue voluntario de una de las hijas. Sí, eso no dijo nada. Nadie se fijó. Pero hay clínicas que no les gustan. No, no, sí, es cierto. Y está muy bien. Lo que pasa en terapia intensiva. Obvio. La privacidad del enfermo tiene que existir. Y la verdad que tampoco está bueno mostrar lo que pasa en terapia. No. Porque no está bueno lo que pasa en terapia. Bueno, acuérdense lo desagradable de la foto de Ford, ¿no? Acuérdense, nadie sabe si la data quiere eso. Han pasado cosas horribles. Bueno, toda la vida pasó. Pasaron la de Natacha y hay un montón de fotos. Sí, y Balvin. Tenés de todo. Eso no está bueno. Lo de Jasmín de Gracia. Jasmín de Gracia fue un horror. Fue tremendo, ¿me entendés? Entonces digo, bueno. Bueno, la clínica Neurorehabilitación Santa Catalina sacó el primer parte médico. Hoy se conoció, aunque dice parte médico estrictamente confidencial, está publicado, lo publicó Elba en su cuenta de Instagram y dice, se informa el familiar responsable que el paciente cumple los primeros días de internación en la clínica Neurorehabilitación Santa Catalina de Buenos Aires. Actualmente se encuentra conectado a ventilación mecánica durante la noche, que esto ya pasaba en el italiano, mostrando buena tolerancia a la desconexión, claro, porque siempre van intentando el despete, ¿no? Van desconectando de día. De a poco que pueda respirar por sus medios. Y a la válvula fonatoria, que esta es la que publicó... Kiwi. Kiwi, que es por donde él se podría publicar. Un aparatito. Porque tiene el atracheo. Y a la válvula fonatoria durante la jornada diurna. Debido a que presentó registro de temperatura elevada, se realizaron los cultivos permanentes y se inició el tratamiento antibiótico empírico. O sea, sigue... Está con neumonía. ¿Tiene neumonía, Jorge? Claro. Tuvo fiebre, le hicieron todos los estudios, le dio... ¿Por qué no ponen neumonía? Neumonía. Bueno, por eso dice antibiótico empírico. No te dice exactamente porque tiene neumonía. Tuvo fiebre, le hicieron los estudios y ahora está con neumonía. ¡Qué cagada! Sí. Sí, todo complicado. Y bueno, los respiradores tienen ese problema, ¿no? Los respiradores tienen este problema. Eso y las infecciones y las bacterias. Tuvo broncopasmos el fin de semana. Broncopasmos. Sí. En cuanto al estado neurológico, presenta encefalopatía exteriorizada con desorientación y episodios de excitación intermitentes. Continúa el plan integral de rehabilitación programado al ingreso adaptando a su estado clínico. Se pide la presencia. El plan que le hice del hospital italiano, le pregunté cómo está la situación neurológica. No está peor, pero está igual. No cambió. No hubo ningún tipo de avance. Lo que sí, por todo lo que pasó la semana pasada y el cambio de clínica y la excitación que él tenía y esto de la fiebre, hoy está mejor. O sea, el estado de esta semana es mejor que la semana anterior y todavía no hubo cambios neurológicos también. Cuando presentan fiebre, broncopasmo y todo eso, es más difícil hacer la rehabilitación neurológica porque primero hay que siempre sacarlo de la situación. ¿Y qué es exactamente una encefalopatía? Es una inflamación del cerebro. Es una inflamación del cerebro. Sí, es eso. Y eso produce como una especie de demencia o algo así. Claro, un delito que no esté en tiempo y en espacio. Infecciosos. Tengo entendido eso. Y hay distintos grados. Y esto se viene manteniendo. Claro. Son 95 días. Que es un episodio y nada más. A veces salís bien, a veces podés quedar con algún tipo de secuela. Nunca se sabe porque viste que el cerebro es lo mío que los médicos no te pueden decir nada. Claro.